¿Qué es la Red de Empresas Inclusivas? Hoy se produce una instancia de encuentro con la Red de Empresas Inclusivas, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Desarrollo Social, con ediles del departamento, alcaldes, o sea, todos los niveles de gobierno y las distintas instituciones también sociales, muchas veces organizaciones de la sociedad civil, que reflexionan sobre la temática del acceso al empleo, al trabajo, el derecho al trabajo de las personas en situación de discapacidad. Nosotros hacíamos énfasis en que la situación de discapacidad es una situación que no es solamente de la persona que puede tener alguna discapacidad, ya sea física, ya sea mental, social, en fin, que puede tener distintas situaciones, que uno nace con esa situación o la adquiere a lo largo de la vida. El 15% de la población, de acuerdo al censo del 2011 en Uruguay, tiene algún tema o alguna problemática de discapacidad. Pero la discapacidad es solo de la persona o la discapacidad se construye. De acuerdo a la Convención de Derechos del 2006 de las personas en situación de discapacidad, la situación de discapacidad es una interacción, es una interacción entre cómo el otro o la otra ve a esa persona, cómo le da derechos, cómo le da oportunidades. Es una construcción colectiva. La realidad actual es que nos queda mucho por hacer. Creo que eso es el mensaje. Más a nivel del territorio de Canelones, como sucede también en el interior del país, como sabemos siempre Montevideo viene un poquito más avanzado que el resto del país, pero claramente hoy creo que el gobierno de Canelones, junto a nuestra red, a través de esta iniciativa que proponemos juntos, que es esta primera mesa de diálogo por el empleo y la inclusión de personas con discapacidad, pone el tema en agenda, que no es un tema menor. Creo que, como decía hoy más temprano, la articulación público-privada es fundamental si queremos cambiar esta realidad. Es decir, hasta ahora creo que se venía trabajando desde el sector empresarial, desde la sociedad civil, desde la política pública, desde el Estado, desde los gobiernos departamentales, pero claramente no había una concatenación de esfuerzos, que hoy estamos dando ese paso y creo que es muy importante. Digo muy importante porque además demuestra que el gobierno de Canelones tiene una especial sensibilidad en esto. Yo lo decía también más temprano, pero cuando la red se fundó, la red de empresas reúne a casi 30 organizaciones públicas y privadas que trabajan por el empleo decente de las personas con discapacidad, siguiendo un modelo que de alguna forma promueve la organización internacional de trabajo. Esta red, cuando se formó en plena pandemia, no tenía posibilidades más que realizar alguna actividad virtual. Cuando sale al interior a realizar la presentación institucional, Canelones es el primer departamento que recibe la red a través de una acción o de una voluntad del propio intendente departamental del profesor Orsi. Por tanto, creemos que ahí había una señal muy afirmativa. Eso se tradujo luego en una serie de acciones que vinimos desarrollando desde el área de desarrollo humano, con la profesora Garrido y con Federico Lezama desde el área de discapacidad, y en la cual después se suma la gente de la división de turismo. Es decir, no solamente fue la buena intención, sino que eso se plasmó en hechos. Estamos trabajando en accesibilidad turística a nivel del departamento de manera conjunta, estamos promoviendo espacios de diálogo para el empleo, estamos procurando que las empresas del departamento se sumen a esta movida que tiene que ver con la inclusión de personas con discapacidad, pero claramente el camino es muy largo, queda muchísimo por hacer. Reconozcamos que si bien Uruguay tiene un marco normativo muy interesante y bastante rico a través del tiempo en la consagración de derechos, ninguna norma ni la que protege, digamos, o la que obliga al sector público o la que obliga al sector privado a emplear a personas con discapacidad, hasta hoy se ha cumplido. Por tanto, nos queda un trabajo inmenso. Digamos que la vulneración con respecto a la inserción laboral de las personas con discapacidad es en general un gran debe de la sociedad, ¿no? Porque viene un poco, parte un poco y acá se traía desde las oportunidades en lo que tiene que ver con lo educativo. Muchas veces no es solo la discapacidad en sí la que nos impide el ingreso a puestos laborales, sino el hecho de llegar capacitados, formados, que no te expulse lo que es el sistema educativo antes de llegar a la posibilidad del trabajo, ¿no? Claro, la situación de las personas con discapacidad visual depende de mi momento en la vida en que adquirís la discapacidad o si sos una persona ciega o con baja visión desde tu nacimiento. Pero para todo, siempre la necesidad de una adaptación del puesto de trabajo, de una voluntad para que ese puesto sea accesible, existe, es necesaria. Y bueno, después están las posibilidades que dentro de una empresa una persona con discapacidad visual pueda desempeñarse como un trabajador, como cualquier otro. O sea, es la importancia de encontrar ese espacio y de que el entorno también te permita, digamos, desarrollarte como trabajador. Yo creo que va en que la persona y el entorno te mire de la misma manera que cualquier otra persona. Del intercambio que haya entre los distintos niveles de gobierno, en este caso con el gobierno de Canelones, pero también con el municipio y con la sociedad civil, en un tema tan importante como es este, como es el de discapacidad y la posibilidad de generar herramientas que posibiliten la inserción de las personas con discapacidad al mundo del empleo, para nosotros es vital. Porque además ahí se pueden generar dos tipos de cosas, sinergias en el sector público, pero además también aprendizajes contra el sector privado, tanto con las empresas como con las organizaciones de personas con discapacidad y de forma mancomunada poder generar herramientas que mejoren las posibilidades de ingreso al mercado de empleo que tienen hoy estas personas.